La baja presión del frente frío número 45, analizado en el sur de los Estados Unidos, está apoyando el desarrollo de una vaguada en el noreste de México. Ambos mantienen el viento del sur sureste y este en el oeste y litoral del Golfo de México, mientras que en la atmósfera alta, un campo de vientos ocasiona subsidencia que limita el desarrollo de nublados convectivos en el estado de Veracruz, donde continuará el tiempo estable y caluroso, aunque en los siguientes días se prevé el incremento gradual de la probabilidad para lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche en regiones de montañas, resultado del desplazamiento de la vaguada hacia el oeste o sureste del Golfo de México y el cambio de la trayectoria de las corrientes en chorro y de vientos máximos que se mostrarían más favorables para procesos convectivos. Se estima que el máximo potencial para tormentas sea durante el domingo, lunes y martes. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informados de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Elaboró la subcoordinación meteorológica de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz e informó Lucía Villalón.